Grrr ... ... Cabrón Llamando bien raro con mi bien todo Todo bien ... ... ... ... ... ... ... Vuelvan a la lobby para ver quién va a ir y quién no. Manual. Que cabrón. Mira, wow. Es que la oca. Vuelvan a la lobby. Más que los... Ata a gustar la verga.